Bienvenidos al Fashion Week Tel Aviv 2019 Hoy les vamos a mostrar a los diseñadores más famosos de Israel y también a los nuevos emergentes diseñadores ¿Qué es lo que se ha creado en la visión de la visión de Israel? ¿Qué es lo que se ha creado en la visión de la visión de Israel? ¿Qué es lo que se ha creado en la visión de Israel? ¿Cómo se ha creado en la visión de la visión de Israel? ¿Cómo se ha creado en la visión de Israel? Sí, sí. Bueno, puedo decir que la visión de Israel definitivamente está empujando. En los últimos años, hay muchos modelos de Israel en la carretera. Hay muchos modelos de Israel que encuentran su camino. También hay diseñadores. Veamos a Galia Lahab. Ella es el primer diseñador de Israel que obtuvo la couture de aprobación. Lo que es un gran problema. Creo que ahora, más que siempre, la gente se conecta con Israel. Se conecta con lo que se ha creado en Israel. Es muy importante. Es algo muy sentimental para la gente comprar algo que se ha creado en Israel. ¿Cuál es la calidad de los diseñadores? ¿Qué ves en los diseñadores de Israel? Bueno, yo asistí el evento durante los 70 años de la visión de Israel. Lo que fue muy interesante. Porque me dio un análisis de diseñadores durante los últimos 70 años de la visión de Israel. Y eso fue muy interesante para ver. Porque muestra diferentes etnicidades, diferentes diseñadores de diferentes backgrounds. La diversidad es lo que me interesa. La diversidad de la vida siempre estaba muy optimista. Esta